Estamos en una actividad que se ha denominado operativo en la zona urbana de Paita, dentro de las actividades del programa de reducción de ANF, del programa Agua para la Vida. Hemos logrado cortar, realizar cortes simples a usuarios que se vean autoreaperturados. Conseguimos que estos usuarios se comprometan en el pago, realicen este pago y se concienticen en que el uso del agua se debe realizar de una manera correcta. En la última conexión nos dimos cuenta que estaban haciendo uso indebido, una plazuela de una conexión de una pulgada. Esta conexión estaba siendo utilizada las veces como una pileta pública. Todos los de la zona alta de Paita estaban viniendo a recolectar agua. Contamos con el apoyo también del coordinador comercial, del jefe zonal de Paita y del jefe de cobranza, personal de inspección del programa ANF. Bueno, hemos terminado con ello, con cierta satisfacción de que el seguimiento de parte de la zonal, en Paita en la zona urbana es alto, dado que hubieron de los 80 usuarios visitados, solamente 5 usuarios fueron detectados con autoreapertura. Entonces quiere decir que el seguimiento de la zona urbana se está realizando de una manera correcta. De una manera correcta.